Primero, primero anunciarle que la ley ya está vetada. La ley fue vetada porque, como hemos argumentado desde el principio, es una ley que no respeta el mandato constitucional del Parlamento, como lo han dicho ya muchos gobernadores, incluso la oposición, que no es facultad del Congreso fijar tarifas. La hemos vetado porque es una ley que va en contra del federalismo, atenta directamente contra los intereses de las provincias y de nosotros no lo podemos permitir. Gracias.